Dice configuración del UAC en Windows 7 Control de acceso a los usuarios, User Access Control Dice extramo en Windows 7 como administrador y comprobamos que está la configuración del UAC Para ello ejecutamos la herramienta correspondiente La herramienta correspondiente es inicio, busca UAC Y algo tiene que salir Aquí está, cambiar configuración de control de cuentas de usuarios Elija cuando desea recibir notificaciones acerca de cambios en el equipo No notificarme nunca, ¿qué queréis? Ahora mismo no pide confirmación, no me da cuenta ya antes está haciendo cosas Y me ha pedido la contraseña pero no pide confirmación Notificarme siempre Siempre que tenga que instalar software, dice cambio en la configuración Me avisa siempre Intenta cambiar la hora ¿Ve? ¿Desea permitir que este programa les de cambio en el equipo? Si, y me avisa cada vez que cambia algo Lo cual no está mal No está mal del todo Ala, en un minuto Esasivas Leafa Leafa Gracias.